Esta Lupita de Enamorando seguimos con su reto de belleza extrema porque hoy nuestros especialistas le van a enseñar a hacerse un maquillaje. Vean nada más, ¿qué le hicieron? Antes de explicar, veamos todos los cambios por los que ha pasado Lupita desde que llegó la primera vez a todo un show. El día de hoy estamos viendo cómo se puede quitar la verruga de la cara. Sí, es un procedimiento muy fácil, anestesia local solamente. Se la están quitando, Lupita. Estamos viendo en este momento el antes y después de Lupita. Vean nada más, oye. No, Lupita, qué bárbaro, así te quitaron muchos años de encima y además te ves hermosa, Lupita. Y durante el programa los especialistas han estado trabajando con Lupita Lázaro, make-up king, diseñador de imagen y maquillista, y Rubén Pineda Álvarez Peinador son quienes le dieron todo el look completo a Lupita. Cuéntenos un poquito qué trabajaron en ella. Bueno, principalmente a Lupita le hicimos un look muy padre ahora para este 14 de febrero. Sí, le destacamos muchísimo sus cejas, le destacamos mucho los ojos, que regularmente yo veo siempre que la maquillan como el maquillaje es monocromático, casi todo en los mismos tonos. Ahora quisimos diferenciar un poquito, hacer el ojo más marcado, poner un poquito de negro. De hecho, hasta el ojo se le ve más claro a Lupita. Así es. Ahora, Lupita, te quiere ver guapísimo porque te fuiste de viaje, ¿verdad? Te fuiste de paseo. Ah, claro, pues ha que ponernos bellos. Bueno, ya que regresé, ya como cambió. ¿Cómo te fue en tu viaje? Porque te fuiste a Ciudad Mante. Te vimos enamorándonos, ¿ve? Ahí está. ¿Quién es él, eh? Mi niño. Tu niño. Pero, ¿a dónde fuiste? Fuimos a Mante, ahí a conocer a la familia de Lidio. Ay, ¿qué tal que trató la familia de Lidio? No, muy bien, a toda la gente de ahí, muy bien. La verdad que todo estuvo, como me trataron como una reina. Y espero que sigamos así. Claro que sí, tenemos a Ana Ríos. Ana Ríos, adelante, por favor. Que tienes un guardarropo para Lupita, Ana. Sí, por supuesto. Ahorita vamos a elegir un atuendo perfecto para ella, de acuerdo a su edad y de acuerdo a su cuerpo. Sobre todo porque Lupita, pues, está encontrando el amor con Lidio. Ya se fueron a Ciudad Mante, hoy no se pierdan enamorándonos porque este guardarropa va a ser para Lupita el maquillaje y el peinado. Queremos verte de pie, Lupita. Me ha venido el cambio completo, guapísima. A ver. ¿Sabes? Aquí te consentimos, Lupita, para que te veas más guapa que nunca y que ese amor con Lidio florezca y les vaya muy bien. Siga, siga, todo bien. Ay, ¿te gustó ese? ¿Sacó? Sí, pues, se ve elegante, ¿no? Sí. Como dicen, como para mí, ¿verdad? ¿Cómo te sientes, Lupita? Pues, me siento bien y les agradezco a ustedes y a producción y a Enamorándonos, lógico, que me dieron esta chance de arreglarme para verme mejor en mis citas. Y en el día del amor y la gustada. Todas somos bellas. No se pierdan a Lupita en Enamorándonos el día de hoy con Carmen, nuestro querido Adrián, la historia del amor de Lupita. Gracias a nosotros, especialistas. ¡Gracias a todos! ¡Gracias a todas! ¡Gracias!